Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también De las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Jura doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Patec Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley Me levanto un baño y luego me pongo a formar Desveneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viajamos Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban y yo ando sin ver el bebe Siento que ando volando ya karma Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear para atrás? Pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colvo ruedas y también cristal Y aquí nunca nos vamos a quejar No, 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 no. No, 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 no. La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mea Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa Aquí te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro Eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Pero sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Andamos truches cari movi Andamos truches cari movi No se den problema Traigo hierbabuena No se den problema Traigo hierbabuena Traigo un escarro Traigo lleno de balas Pa' los crecioneros Si hay que se pase de lanza Hay que machin suena la rola Rola Con el chichero en la oreja Y en el cinto la pistola La troca blindada Como el presidente Igual está el alfa Con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Eso me le pongo yo en ambiente Con la troca blindada Como el presidente Igual está el alfa Con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Eso me le pongo yo en ambiente Ya Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Ponmelo en la cara Ponmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra No se den problema Traigo hierbabuena No se den problema Traigo hierbabuena No se den problema Traigo hierbabuena Yo tengo unos menores Que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada Puerta de palomada Tú dijiste que eres un malo Peppa que te comas Yo no le sigo reglas compás Ni raya de ninguno Privando en guapo Y no salen con cuna Un cuna Un rulli En Guadalajara Tengo dos mexicanas Y no quiero dejarla Me la voy a llevar Pa' santo domingo Pa' que conozcan Los teteos los domingos Doscientos tigueres Tos con capuchas Las mujeres de mi coro Todos son una trucha Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopetas Martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopetas Martillo pa' atrás Aquí en este coro Nos amo de frases Te pasa de fresco Te la dejo pisar Aquí en este coro Nos amo de frases Te pasa de fresco Te la dejo pisar Pónmelo en la cara Pónmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Pónmelo en la cara Pónmelo en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramelo Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Dile esa morra que mande su numero Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que es lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con tesos plumas El animal, el criminal de peps Cha el Dile esa morra que mande suuida Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que te quiere de otra cosa ¡Gracias por el video! ¡Suscríbete al canal! Qué será, tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay, y qué maldad Quiero olvidar, se va a lograr El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino, mientras como y tomo vino Que estar contigo, ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos, ya no me interesan El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye Mejor sigue tu camino, mientras como y tomo vino Que estar contigo, ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos, ya no me interesan Bye Y ya no me interesa Y ya no me interesa Bye ¡Gracias! 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 � Beast Once números de suerte, siete bien pendientes, ya andamos fuertes Zumbando en el racer máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Me acaba el ecozonando las güeras bailando con bitch malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, aunque quiénes son Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Bócalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en la cara Susi lavada, triple lavada Hay una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Ah, 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 ah resumes Yeah, ya está investigations Vamos a tomar Configura languages Letra question Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelanta este hermano, luego nos veremos Nomás me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubicón Ay, me vieron pasar en un rubicón Si bajo control nos mantenemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerbita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chapillo no me ha pedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el elegua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar Me pinto los billetes local Solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fue esta la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Que la comida se enfría Traigo hierbabuena No se dé problema Traigo hierbabuena Traigo un escarro Traigo lleno de balas Pa' los crecioneros Si hay que se pase de lanza Hay que machin suena la rola Rola Con el chichero en la oreja Y en el cinto la pistola La troca blindada Como el presidente Igualito al alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado Y un chingo de gente Con un tequila Soma le pongo yo en ambiente Ya Póngelo en la cara Póngelo en la cara Póngelo en la cara No se dé problema Traigo hierbabuena No se dé problema Traigo hierbabuena No se dé problema Traigo hierbabuena El misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada Puerta de palomada Tú di que eres un malo Ven pa' que te comas tu granada Yo no recibo reglas compa Ni rayas de ninguno Privando en guapo Y no salen con cuna Un cuna Un rulli En Guadalajara Tengo dos mexicanas Y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres To' con capucha Las mujeres de mi coro To' son una trucha Kimbara 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 Hey! Negropeta Martillo p'atras Aquí en este coro Los amo' disfraz Si te pasa de frego Te la dejo pisar Aquí en este coro Los amo' disfraz Si te vas a de frego Te la dejo pisar Pónmelo en la cara Pónmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra Pónmelo en la cara Pónmelo en la cara Que tu eres mi morra Que tu eres mi morra Uno Dos Tres Caramela Uno Tres Mama No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Tu ches cari movi, tu ches cari movi andamo Tu ches cari movi, tu ches cari movi Tu ches cari movi Y es de boca, y que lo que? Dile esa morra que mande su numero Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que me va a dar? Y que es lo que ella me quiere dar? Dile bobo, en esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de Rex Cha el